El mountain bike es un deporte barato. No, no me he vuelto loco ni me he golpeado la cabeza con una rama. El título es correcto. Hoy vamos a hablar de bicicletas y e-bikes baratas, es decir, que tengan un precio atractivo que podamos comprar. Porque al final el mountain bike es tan caro como nosotros queramos, no porque al final somos nosotros los que decidimos que bicicleta, eléctrica o mountain bike comprarnos. Por ejemplo, normalmente en las tiendas siempre acabamos comprando más bicicletas de gama media alta que las bicicletas de base, de primer precio. Y eso es, porque cuando llegamos con una idea, imaginaos gastarnos 3.800 euros o 4.000 y siempre vemos una que está por encima que decimos, bueno, bueno, por 500 euros más o por 1.000 euros más me llevo este grupo que es mejor o me llevo esta horquilla que es mejor. Y al final picamos y acabamos comprando esa bicicleta que está un poquito por encima del precio que nosotros llevábamos. Y también tiene que ver mucho a la hora de gastar el dinero en e-bikes o mountain bike, es las bicicletas que hay en la grupeta. Porque al final las neuronas espejo funcionan así. Si en nuestro grupo de salida la gente va con pepinos, acabamos comprando la bici más cara que nos podemos permitir. Mientras que si llevan bicis más normalitas, compramos bicis más de ese tipo. Entonces al final sin querer caemos atrapados en el marketing, en querer llevar lo que llevan los demás, etc. Entonces por eso al final el mountain bike se dispara de precio a la hora de comprar una bicicleta. Y muchas de esas culpas la tenemos nosotros porque realmente podríamos ir con una bicicleta de una marca menos conocida y con unos componentes más normales sin ningún tipo de problema. Pero acabamos siempre comprando una mountain bike un poquito más cara porque nos gusta llevar algo que esté más guay. Nos gusta llevar una marca que mole y nos gusta mucho que nuestros compis nos digan, joder, menudo pepino te has comprado. Entonces al final también nosotros somos muy culpables de que el mountain bike sea tan caro y de estar pagando precios que están súper inflaos y que para nada valen lo que nos piden. Una bicicleta no vale tanto, nada. O sea, olvidaros, todo fake, ¿sabes? Precios súper inflaos. Así que nada, vamos a ver ahora las bicicletas que están ahora mismo a un muy buen precio y que yo os la dejo aquí por si alguno de vosotros estáis buscando compraros una bicicleta y no queréis gastaros un dineral. Os recuerdo que todas las bicicletas que salgan en este vídeo os la dejo en el primer comentario con el link para que podáis verlas y en la descripción. Empezamos con una marca que para mí a día de hoy es la más económica que hay en el mountain bike. Hablo de Radon. Esta marca alemana tiene una e-bike llamada Render que en su versión de aluminio arranca en 2.500 euros con batería de 750 y un motor Bosch de cuarta generación y ruedas de 29. Saca 160 adelante y 140 detrás. Esto es un buen pepino a un precio muy económico. También tenemos esta e-bike en carbono. En carbono la encontramos a un precio de 4.299 euros. Pero ojo, ya viene montada totalmente en Foz Kashima con la Foz 36 en color naranja delante, el Fluat X detrás. Ya trae un SRAM GX mezclado con algo de XO. Y todo esto a un precio brutal, ya que un montaje como este en cualquier otra marca nos iríamos a unos 6.600, 6.600, 7.000 euros. Y aquí lo tenemos en 4.299 euros. Si estáis buscando algo de enduro en bicicleta convencional, sin salirnos de Radon, nos encontramos a la Radon Swoop. Una bicicleta de enduro que tiene el triángulo delantero de carbono y el basculante en aluminio. Y saca 170 milímetros con una Rockshop Zip delante y un Super Deluxe detrás. Y montada totalmente en GX. Esta bicicleta vale solamente 2.099 euros. Para que os hagáis una idea, esta bicicleta en una marca más famosa, como por ejemplo Trek o Specialized, valdría unos 4.000 euros aproximadamente. Así que fijaros, podéis tener un pepino de enduro listo para competir por solamente 2.099 euros. Pasamos ahora a otra marca. Hablamos de Cube. Otra marca alemana que tiene un catálogo inmenso de bicicletas y donde vamos a encontrar seguramente un modelo que se adapte a nuestro bolsillo. Yo voy a arrancar con la Cube Hybrid One 44. Una E-Bike que saca 140 milímetros de recorrido. Que ya viene con el motor Bosch de quinta generación y una batería de 800 con rueda de 29. Hablamos ya de una bicicleta eléctrica del 2025 y el precio es de 4.199 euros. Nada mal para una bicicleta 100% nueva y ya con 800 de batería y la quinta generación de Bosch. Pero si buscas algo más en durero pasaríamos a la Cube Stereo Hybrid One 77. Aquí ya nos encontramos una E-Bike de 170 milímetros de recorrido y con batería de 800, motor Bosch de quinta generación y hablamos de un precio de 4.299 euros. Dentro del apartado de bicicletas convencionales no quiero dejar pasar en Cube el modelo Cube One 44. Una bicicleta de All Mountain o Trail, llamala como quieras. De 140 adelante y 140 detrás. Cuadro full de carbono totalmente montada en el rank GX. Y el cuadro lleva un compartimiento para guardar lo que queramos dentro de él. Esta bicicleta está ofertada durante los días de Black Friday en 2.599 euros. Una bicicleta que pasa los 3.000 euros. O sea que es una gran oportunidad para hacerse con una. Y me parece un pepinazo de bicicleta todo uso. Hasta yo me la compraría. Me llama mucho la atención. Pero si lo tuyo es el enduro no dejes de pasar. Esta Cube One 77 con cuadro de aluminio que saca 170 milímetros de recorrido. Con una Zip Ultimate delante. Un Super Deluxe Ultimate detrás. Montada full en XT y con ruedas de 29. Está rebajada en Black Friday en 2.849 euros. Y están todas las tallas disponibles. Entonces aprovechate porque esta bicicleta igual que la anterior pasa a los 3.000 euros de lejos. Y bueno con esto cierro el vídeo de bicicletas de mountain bike o e-bikes baratas. Así que nada espero que os haya gustado el vídeo. Si me he dejado alguna e-bike o bicicleta convencional que no he mencionado en el vídeo. Dejadlo en los comentarios porque habrá mucha gente que entra a ver el vídeo. Y así en los comentarios podrá ver más modelos que yo no haya dicho. Pues nada como siempre muchas gracias por estar ahí. Gracias por darle al play y nos vemos en la senda.